En este proyecto recientemente tuvimos una experiencia en los colegios de Guamina. Aquí le dimos a los niños la oportunidad de aprender, la oportunidad de conocer, de ampliar sus conocimientos acerca de muchos temas, sobre las drogas, sobre el mal uso del internet, sobre el agua y sobre la nutrición. Pudimos realizar actividades en donde los niños participaron activamente, tanto de bachillerato como de primaria. Nuestro tema a tratar fue el envejecimiento. Más que todo la idea era captar la atención de los niños. Nosotros queríamos que ellos aprendieran que para tener un excelente envejecimiento deben empezar desde pequeños. Personalmente fue una actividad muy gratificante que también me ayudó a mí a perder un poco como el temor de acercarme un poco a la comunidad. Entonces esta experiencia como estudiante me dejó un grado más de empatía, un grado más de sensibilidad, un grado más de solidaridad. Nosotras tomamos algunas fotografías para que quedara constancia del trabajo que realizamos en Guamina con los niños. Entonces si ustedes quieren mirarlas les invito a hacer clic aquí.